qué tal mis amigos como están bienvenidos aquí a un nuevo vídeo mi gente acabamos de finalizar una parte más de este proyecto acabamos de dar por terminado ya lo que fue los cajones las bases para las jaulas aún faltan bastante cosas por hacer pero ya son cada vez menos ahorita voy a mostrarles para que vean cómo se va viendo también quiero mostrarles tenemos dos voladeros hechos ya por nosotros con la nueva malla que compramos también se los vamos a mostrar ahorita la verdad me gusta bastante cómo se va viendo cómo va agarrando todo forma esas bases no tienen jaula porque se nos acabaron las jaulas de la metro más delante vamos a estar comprando para armarlas ya bien por completo pero por el momento mi gente quiero mostrarles lo bien que se ve a mí me va gustando bastante esto y más que nada el haber tenido la oportunidad de iniciar este proyecto desde cero y pues estarlo guardando aquí en los vídeos hay ocasiones donde veo los vídeos anteriores los primeros y me acuerdo cómo estaba todo esto y pues me da mucha me da mucho gusto la verdad en el punto en el que lo llevamos ahorita déjenle el muestro para que vean cómo se ve enterrado miren nomás mis amigos ya está esto lo decidimos dejar así ya se los había comentado vamos a limpiar ya todo esto la carretilla ya no la vamos a llevar de aquí ya no la vamos a necesitar vamos a darle su buena limpiada esa área la preferimos dejar así por lo pronto a lo mejor en algún futuro completamos y caben otras cuatro o cinco jaulas de aquel lado y otras tres de este lado pero por el momento así quedaría miren todos los cajones como le digo aún tenemos mucho desorden aquí tenemos el rollo de la malla que estamos usando ahorita los voladeros encargamos mi gente ya están ahora sí ya me mostraron ya vimos que ya están casi por llegar están dándose un bañito los gallos es un brown red con así el cobra la verdad es un gallo que me gusta bastante muy rápido de patas en unos días ya vamos a empezar a tapar aquí ya se nos vienen lo que son las topas se nos viene lo que puede llegar a ser ya el jardín aquí vamos a quitar todas las láminas de arriba las jaulas ya las vamos a mover de aquí vamos a quitar esas láminas ya que está haciendo que se sombría bastante pero bueno lo principal mi gente los cajones aquí pusimos dos un pasillito para entrar aquí al jardín cuando vayamos a dar algunas topaditas o algo así aquí decidimos dejar aquí el hueco ahorita están esas barricas que nos tengo ya se las vamos a mover por lo regular tenemos dos barricas para dar el agua ya que casi siempre damos el agua entre mi hermano y yo agarramos un lado él y el otro yo así lo hacemos desde que estábamos en el otro corral entonces prácticamente cuando acabemos de dar agua nos vamos a traer hasta aquí las barricas que no queden desbalagadas así como allá que hay dos que hay otra las vamos a poner aquí terminamos de dar agua y vamos a dejar aquí las barricas pensábamos hacer el cajón aquí la llave la íbamos a levantar tantito más y pensábamos hacer una jaula aquí y sacar la llave hasta este lado pero decidimos hacerlo así igual si en algún futuro quisiéramos hacerlo se puede nada más se cierra aquí la escuadra se cierra aquí esta escuadra y se pone el cajón y la llave se levanta tantito pero por el momento decidimos dejarlo así miren gente esto era lo que les quería comentar lo que les quería mostrar más bien llevamos dos voladeros ya ya tenemos 5 voladeros 5 voladeritos ya este es el giro ese es el del día a día fíjense que bonito se puso ya miren nomás hay un giro que se usó en el día a día muy blanco que se puso un gallo muy bonito de este lado tenemos al gran red y aquí está el hermano de de Zafiro este es el otro pero ahí está mi gente miren vamos a armar otros dos voladeros de estos dos voladeros más ya los siete que faltan ya serían los que estarían llegando próximamente pero así es como va el trabajo mis amigos eso era lo que les quería mostrar si se reduce un poquito pero miren si se siguen aquí estamos pasando con facilidad si está un poquito reducido pero pasamos fácilmente pero bueno mis amigos no olviden suscribirse dejarme si me gusta compartir próximamente estaré subiendo tal tal vez no lo sé se puede venir ya lo del pasto aún no se sabe pero esperemos y sea de esa manera pero bueno mis amigos sin más yo me despido le mando un saludo a todos ustedes no olviden suscribirse compartir darle un me gusta a este video mi gente hasta la próxima mis amigos aquí amos